Hola a todos, aquí AndréGamer57 y bienvenidos a Papel.io, un juego bastante entretenido, pero no muy conocido. Y estoy un poco despisto, por eso me acaban de matar nada más empezar. Vale, me he puesto un skin de la hamburguesa porque se pueden poner skins, el que quieras. Y he decidido ponerme este, pero claro, los tienes que desbloquear, no los puedes poner los que quieras. Vale, y el juego va de lo que estoy haciendo, y de matar a la gente. ¿Cómo se mata? Ahora ya lo puedes, mira, vamos a matar a este gris, mira, así, así. ¡Ah! Casi lo mato a este rojo. Aquí hay un negro, sí, un negro. Lo voy a matar, no, no soy racista. Simplemente de eso va a hacer. Me da igual el color, me da igual si es rosa, azul, rojo o negro. Lo mataré de todas formas. Como más grande que tienes es todo más porcentaje que tienes. Y mi recorte ha sido un 20%. Tal como podéis ver ahí. Esto lo mato. Llevamos 6 muertes. Este gris, muerto. Sí, si es en tu terreno, se muere el otro. Si es en el terreno del otro, tú te mueres. En tu terreno no te puedes morir de ninguna manera. Eres inmortal. Pero afuera eres perfectamente inmortal. Y si baja es porque te pueden robar terreno. Por eso ahí tienes que tener cuidado. Pero ya hay gente que me quiere robar esto. Este negro me está... Me está... ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Habéis visto? Pero bueno, ¿que este qué es un hacker o qué? No sé qué pasa. Os juro que... Que no sé qué fue eso. Será un bujón. Lo he matado. Todo lo que quería. Porque me estaba empezando ya a molestar. Vamos a tapar esto. Bien. Ahí hay un tío. Azul celeste. Me cago en este. Rima y todo. Bueno, no importa. ¿Eso qué es? Una babosa. ¿Qué coño? Vuelvo así. ¿Qué es esto? Me está pasando lento el tío. Oye, 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 oye. Que tengo... Casi me roba como una tercera parte de mi terreno. Un tercio. O la mitad. No sé. Estoy a punto de llegar. Un 10% sin matar. Sí. Hay misiones. Objetivos. Como los queráis llamar. Ahora tomarlo por saco. Voy a seguir. Muerto. Vamos a seguir. Agrandando nuestro terreno. Estoy un poco loco. Es que me pasa. Escucho como si alguien estuviese llamando. Es que no tengo mucho que decirle. No tengo mucho que decirle. Simplemente jugar. Esta es la babosa. Esta es la babosa. Esta es la babosa. Y me ha matado la babosa. Maldita babosa. Y sigue ahí la babosa. Maldita sea. Maldita babosa. No, esto no es la babosa. Era una espintosa. Esto es la babosa. Soy una hamburguesa. Qué rica. No como hamburguesas porque es comida basura. Y son brazosas. Y he matado al esto con... Ja, ja, ja. Natural boy. Era natural. Vas a pillar. Muerto. Y me mató. Y casi lo mató, tío. Qué troll. Vamos a robar el terreno. Esto es un chichi. Y me mató. Me mató el chichi. No os estréis contra esta barrera. Que os moriréis. Vale. Y muerto el naranja. El naranja ha muerto. Estoy mal de la cabeza. Hoy estoy mal de la cabeza. Casi lo mató, tío. Estaba... Estaba cerquísima. Nos morimos los... Claro que sí. No. Bueno. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.